Mucho mantebé ¡Nosotros somos los mejores! DJ K. ¡Vamos a meterle! 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 ¡Ah! ¡Nosotros somos los mejores! ¡Anaz UV, va! ¡Nosotros somos los mejores! ¡No! ¡Vamos a meterle! ¡Gracias! ¡Golete, Córdoba, Papi, Carajo! ¡Golete, Córdoba, Papi, Carajo! Maletito, 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 Y algo pa' bailarlo un cito piso. Maletito, 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 Y algo pa' bailarlo un cito piso. Y de freaky Y de clasico Nosotros somos los mejores, ¿ok? No lloren, que se los dije Se acabó el show